Hola chicos, ¿cómo estáis? Bueno, quedan cuatro días. Cuatro días habéis que ampliar el plazo de inscripción a la mentoría porque literalmente, como siempre lo dejamos todo para el último momento, pues se colapsó la web y mucha gente empezó a pedir para hacer transferencias, ¿no? Para pagar la mentoría. Y las transferencias internacionales tardan cuatro o cinco días en llegar. Así que dije, bueno, si abro el plazo para algunos, lo abro para todo. Como la mentoría empezamos el domingo día 15 de septiembre, pues va a finalizar el plazo el día 13, ¿vale? O sea que este viernes día 13 finaliza el plazo, tienes una nueva oportunidad y ya la última oportunidad y siempre al final nos saboteamos continuamente, ¿no? Cuando vemos que no llega el plazo, ahí ya no llego. Vale, pues ahora tienes más plazo. ¿Y ahora cuál es la excusa? Fíjate en una cosa, ¿vale? Esto es muy, muy importante. Yo ya a todo lo pasado que decimos aquí en España, ¿no? Ya habiendo pasado el tiempo, agradezco mucho no haber escuchado a mi mente que me decía que esto era una locura, que no tenía el dinero, que bla, 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 ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque viendo ahora la vida que tengo y viendo la libertad financiera que tengo, menos mal que tomé la decisión de formarme con mis mentores millonarios. Y si lo piensas, si lo piensas, es muy... Es que estás a un tipo de conocimiento de cambiar tu vida. O sea, estás a un conocimiento. O sea, fíjate, la única diferencia entre la gente que está pobre y luego es capaz de alcanzar abundancia económica es cambiar la forma de pensar. O sea, tú no estás al nivel que te gustaría económicamente y todos tus problemas económicos solamente vienen de hacer lo correcto o de hacer lo incorrecto. Si alguien te enseñara a hacer lo correcto, claro que va a costar porque el cambio es muy complicado. Pero es que la diferencia entre hacer lo correcto y lo correcto es otra cosa. Es muy diferente. Es tal cual, ¿eh? Es así. Entonces, piénsalo. Si tú pudieras absorber el conocimiento correcto y alguien te dijera cómo hacerlo realmente y pudieras implementarlo en tu vida para pasar de la pobreza, de la ruina, de las deudas, a tener el estilo de vida que querrías, la libertad financiera, el poder ir a... Pues mira, hoy he invitado a mi familia a un restaurante súper conocido aquí en Barcelona que vale mucho dinero pero bueno, es una experiencia, ¿no? Y vas allí y puedes invitar a tus familiares, a tus amigos, a la gente que quieres a ese tipo de experiencias. Pues eso es una bendición. Es una bendición. O sea, es que no os puedo decir ni una sola razón por la que el dinero no sea importante y no lo quieras tener en tu vida en abundancia. En cambio, os puedo decir infinitas razones por las que sí debes tener dinero. Infinitas. Entonces, chicos, tenéis la oportunidad de dar ese cambio. Yo hace unos años atrás, lo he explicado muchas veces, literalmente no tenía ni para pagar un café y cambié, transformé mi vida. O sea, llevo facturado más de 35 millones de euros. He podido obtener libertad financiera, he podido ayudar a mis padres económicamente, comprarles la casa de sus sueños, he podido ayudar a familiares, amigos, me he podido ayudar a mí mismo también porque muchas veces hablamos de, no, me gustaría ayudar a mi familia y tal. ¿Y tú qué? Siempre te pones el último. No puede ser. No puede ser que siempre estés el último. Tú tienes que ser el primero. Si tu vida no está bien, ¿cómo vas a poder ayudar a otros? O sea, si tú no te puedes ayudar ni a ti mismo, ¿cómo vas a poder ayudar a otras personas? La mayoría de la gente, pensad en esto que os voy a decir, la mayoría de la gente son una carga para su familia. Lo que te estoy proponiendo, ¿una carga por qué? Porque siempre hay problemas económicos, siempre, como tienes problemas económicos y no puedes tener una vida espectacular, pues al final acabas preocupando a tus padres, acabas preocupando a tus hijos, acabas siendo una carga para todos ellos, en lugar de ser una bendición. Piénsalo, porque la mayoría de la gente está así. La propuesta que yo te hago es que dejes de ser una carga y empiezas a ser una bendición para toda tu familia. Si quieres saber, Juan Carlos, cuál es tu propósito, en esta mentoría es justamente donde lo vas a aprender. Porque mucha gente entra sin tener negocios, sin tener emprendimientos, sin tener propósitos, sin saber cómo hacerlo. El otro día un chico me preguntaba, Laín, yo soy camionero, ¿crees que me va a ayudar? Pues si quieres ganar dinero, sí. Como camionero no vas a poder, pero tendrás que aprender cómo se hace, ¿no? Y cómo empezar a combinar tu trabajo con otra cosa que te va a dar dinero y cómo se hace estratégicamente para hacer ese cambio, cómo tienes que empezar a pensar, aprender cómo se genera dinero. Una de las cosas que no sabe la gente de esta mentoría es que lo que más voy a hacer es aprender a que os conozcáis a vosotros mismos y conozcáis cómo funciona vuestra mente. Porque literalmente tú no estás ganando más dinero porque tu mente te está saboteando. Esa es la verdad. Esa es la única verdad. Porque, insisto, a una persona, tú puedes coger a dos personas, imagínate, una persona A y una persona B que nacen en el mismo país, más o menos con las mismas condiciones económicas, con las mismas familias, con la misma educación, con todo absolutamente igual. Incluso físicamente se parecen. Pero, con el tiempo, uno se convierte en un millonario, una persona libre financieramente, y el otro se convierte en lo que son la mayoría de la gente en el mundo. Gente pobre, endeudada, casi no llega a fin de mes. ¿Cuál ha sido la diferencia? Si han nacido en la misma familia, si han nacido en las mismas circunstancias, incluso en el mismo país. Y uno acaba teniendo libertad financiera y mucho dinero y abundancia y una vida bendecida y el otro acaba estando en la ruina. ¿Cuál es la única diferencia entre el A y el B? Es lo que han aprendido el A y el B. O sea, es lo que han aprendido, no hay otra diferencia. Entonces, tú tienes falta de información correcta. No te están enseñando lo correcto. Te han enseñado lo que le han enseñado a todas las personas. Mira, te voy a enseñar Javier. ¡Ay, Javier! Me hace ilusión que no te había visto estos días. Ya lo veréis el porqué. Bueno, todos los testimonios que estáis viendo me los ha preparado Javier y son espectaculares. Ahora él va a dar el suyo, a ver si puede sacar la cámara. Pero, chicos, no os lo podéis perder, ¿vale? Tenéis, o sea, tenéis que pensar en lo siguiente. Lo único que te separa de salir de la ruina y la pobreza a tener abundancia y libertad financiera y por qué no ganar tu primer millón, os lo dice una persona que lo ha hecho, es la información que manejas. Por eso es tan importante, tan importante, espera, Javier, que te pongo, tener tu mentor millonario. Esa es la gran verdad. O sea, no hay otra realidad. Porque tú puedes estar visualizando, puedes estar meditando, puedes estar poniéndote tu panel visionario, puedes estar haciendo mil cosas, pero si tú no sabes cómo se gana dinero y no tienes la información correcta de ganar dinero, tú vas a estar manejando la información correcta, por más que visualices, no va a llegar. No sé si me explico. O sea, no importa, no importa lo que hagas, con la información que tienes no vas a llegar. Por eso necesitas información diferente. Es tan simple como es eso. Entonces, como os decía, cuando me di cuenta de todo esto, mucha gente dice, no puedo hacer la mentoría porque no tengo dinero. Y ponen de excusa el dinero. El dinero no es la excusa. El dinero es el motivo por el cual sí tienes que hacer esta mentoría. Porque, piénsalo, si no tienes dinero y dices, no puedo, es la pescailla que se muerde la cola. Porque fíjate, dices, no tengo dinero para acceder a tu mentoría y que seas mi mentor millonario. Y como no puedes acceder a la mentoría, nunca aprenderás a cómo ganar más dinero. Con lo cual, siempre te vas a quedar al mismo nivel. Esta es la razón por la que los pobres siempre están pobres y los ricos siempre están ricos. Los pobres tienen profesores, los ricos tienen mentores. Chicos, esto es una realidad como un templo, nos guste o no. Dinero trae dinero. El dinero llama dinero. Cuando tú eres una persona que invierte dinero, entonces te llega dinero. ¿Habéis escuchado alguna vez que los ricos invierten y los pobres gastan? ¿Quién ha escuchado esto? Déjádmelo saber aquí abajo en los comentarios. Javier, estoy intentando enviarte. Si no, si puedes salir y volver a entrar, si ves que ahora no te llega. O sea, ¿cuál es la diferencia? Un gasto es una persona, es algo que te quita dinero. Una inversión es algo que te hace multiplicar el dinero. Entonces, ¿cuál es la inversión más grande del planeta? La mayoría de la gente pobre cree que es el Bitcoin. No. Yo no invierto en Bitcoin, por cierto. Y hay gente haciéndose pasar ahí fuera por mí que te hacen invertir en Bitcoin. No soy yo. Vale, que lo sepáis. Y tampoco, si se están hablando un Telegram por privado creyendo que soy yo, no soy yo. Lo quiero dejar claro porque no soy yo y hay mucha gente que se hace pasar para mí y os venden cosas a 30 dólares y me decís esto es verdad. Obviamente no. O sea, lo que vale lo pagas y si no lo pagas es que no lo vale. Eso es tan simple como eso. O sea, lo gratis sale caro al final. Lo que os quiero decir es que los pobres gastan, los ricos invierten. ¿Vale? Pero ¿cuál es la inversión más grande que hay que hacer? La gente cree que la inversión más grande es en Bitcoin, que la inversión más grande es en qué? ¿En qué puede ser la inversión más grande? En bolsa, la bolsa de valores, ¿no? En fondos indexados, en pisos, en tal. No. La inversión más grande que hay, la más importante y la que vas a tener que hacer durante el resto de tu vida, eres la inversión en ti mismo. ¿Sabes quién es Benjamin Franklin? Benjamin Franklin era el padre fundador de Estados Unidos, el que sale en los billetes del dólar, ¿sabes? El de la foto. Bueno, pues ese hombre dijo, vacía tu bolsillo en tu mente y tu mente llenará tu bolsillo. ¿Qué quiere decir esto? Vacía tu bolsillo en tu mente. Y también decía, si crees que la educación es cara, prueba con la ignorancia. Mucha gente dice, esta mentoría vale 1.500 euros por tres meses tener a Lain como mentor millonario y que me enseñe todo lo que él sabe para pasar de cero a facturar más de 35 millones de euros en pocos años. ¿Y tú? ¿Crees que 1.500 euros es muy caro para que te enseñe cómo salir de la pobreza o de la ruina y alcanzar esa libertad financiera? Entonces, Benjamin Franklin te dice, si tú crees que 1.500 euros por una mentoría para que te enseñe a ganar dinero es caro, prueba con no hacer la mentoría y verás lo caro que te sale. Porque mucha gente ve lo que le cuesta exceder la mentoría, lo que no ve es el precio que ya está pagando por no aprender esa información. O sea, toda la pobreza la arruina. Son 16 euros diarios, chicos. Toda la pobreza la arruina, el no llegar a fin de mes, todo ese desconcierto, esa incertidumbre de futuro, todo eso te está costando. Te está costando. O sea, ya estás pagando un precio muy alto por eso. O sea, yo me acuerdo cuando no tenía dinero y siempre estaba preocupado por el dinero y veía todo mi entorno igual, siempre decían el cochino dinero. El dinero es maravilloso, el cochino es porque no lo tienes. Entonces, y no, Alex, ver la película El secreto no es la clave, lo siento mucho. El secreto no es la clave. La visualización no es la clave de ganar dinero. Si no, todo el mundo que visualizara sería ya millonario y todos lo habéis probado porque os enseño mucho la parte metafísica en los vídeos gratuitos de YouTube. Pero solo con eso no es suficiente. Si no, ya serías multimillonario, ¿sí o no? pregúntame si tenía que tomar millones de acciones aparte de la visualización para ser multimillonario. Pregúntame si me valía cualquier acción para ser multimillonario. Estudiate a las personas que salen en el secreto diciendo que han ganado mucho dinero. Te vas a dar cuenta que todos ellos eran emprendedores y eran personas de negocios y tenían negocios. Entonces, si alguien se cree que el secreto, la ley de atracción es simplemente voy a visualizar que soy rico o me vuelvo rico, estás engañándote a ti mismo. Estás engañándote a ti mismo. Porque si tú miras a todos, mira, Bob Proctor de la película del secreto, ¿qué tenía? Una empresa de seminarios. ¿De dónde ganaba el dinero? Pues de la empresa de seminarios. ¿Quién más? Jonas Harath, el que visualizó la casa en la que terminó viviendo. Y te lo montan como no, yo visualicé y años después mi hijo le dio pataditas a la caja, cogí el panel visionario y guau, descubrí que estaba viviendo en la casa de mis sueños. ¿Cómo se ganó entonces Jonas Harath la casa de sus sueños? ¿Le tocó la lotería? ¿Le llegó por una herencia? No. Era vendedor en Remax, una empresa inmobiliaria. ¿Entendéis? ¿Y qué decía? Se volvió el mejor vendedor de Estados Unidos en Remax y con el dinero de las comisiones se pagó la casa de sus sueños que había estado visualizando años antes. Joe Vitale, ¿de qué ganaba el dinero? Era un especialista en marketing. ¿Cómo se pagó el el BMW Z3 que decía que había ganado y tal? Vendiendo libros. En marketing y después de desarrollo personal. ¿Cómo se volvió millonaria Luis Jai? Vendiendo libros y con una editorial. Era una empresaria editorial. ¿Cómo se ganaba el dinero One Dyer? Vendiendo libros y haciendo seminarios. ¿Cómo se gana el dinero de Ipad Chopra? Vendiendo libros y haciendo seminarios. ¿Cómo se gana el dinero quién más había? Jack Canfield. Jack Canfield de la película del secreto. ¿Cómo gana dinero? Vendiendo libros, haciendo seminarios, haciendo mentorías, haciendo coaching, haciendo todas esas cosas. ¿Cómo se ganó el dinero Ronda Vine? Vendiendo 37 o 27 millones de películas del secreto que le hicieron facturar 100 millones de dólares. ¿Entendéis lo que os quiero decir? O sea, que el dinero ya puedes visualizar el resto de tu vida que si no tienes abierto el canal del dinero que son los negocios y el emprendimiento, no lo vas a tener nunca. Y mucha gente me dice, yo no tengo negocio ni tengo emprendimiento. Eso está relacionado con tu propósito de vida. En esta mentoría os voy a enseñar cómo seleccionar el propósito de vida y cómo encontrarlo. Y muchas veces decimos, ay, es que como no sé, ya me cierro la puerta y digo, ¿qué tal? No, no, no. Es que no saber es lo que te está limitando a tener la vida de tus sueños. Si tú le preguntas a la India hace 15 años si sabe lo que sé hoy, te hubiera dicho que no. Y la sabiduría que tengo hoy es la que me hace ganar millones. El rey Salomón en la Biblia decía que la sabiduría es la que crea imperios y que verdaderamente el dinero viene por la sabiduría. De hecho, Dios le preguntó, ¿qué quieres? Pídeme lo que quieras. Y él no pidió dinero, pidió sabiduría. Porque sabía que con la sabiduría, con el conocimiento correcto, iba a saber ganar dinero. ¿Entendéis? Tan simple como eso. Y yo sé que duele mucho no tener dinero. Duele mucho, es muy frustrante, no te deja dormir, te da ansiedad, te quita hasta el aire. Oye, ¿a quién le ha pasado esto alguna vez? O tener esa incertidumbre de no saber qué le va a deparar el futuro. Yo sé lo que es eso. Y tú te puedes pasar así el resto de tu vida o tomar la decisión de cambiar y hacer que las cosas pasen. Es tan simple como eso. Chicos, tú no vas a salir de las deudas, de la ruina y la falta de dinero que tienes poniendo un papelito debajo de la almohada. Eso te puede dar una ayudita del universo pequeña en ese momento. Pero tú no puedes atraer más de lo que tú has estado dando previamente. Si no, pensate en esto, sería injusta la vida, ¿no? Imagínate que yo, que llevo 14 años formándome con mentores multimillonarios, invirtiendo más de 300.000 euros en formación, que viniera alguien poniendo un papelito debajo de la almohada y pudiera ganar 35 millones de euros con todo lo que yo he tenido que hacer para generar ese tipo de conocimiento. Es que sería injusta la vida. Tú no querrías vivir en una vida así. Dios es todopoderoso, Dios es fiel, se dice en la Biblia, ¿no? ¿Tú crees que Dios va a dejar que uno de sus hijos se trabaje tanto la abundancia, aprenda de mentores multimillonarios, invierta un dineral de tiempo, esfuerzo, dinero para ganar toda la libertad financiera que quiere y venga otro, ponga un papelito debajo de la almohada y se gane lo mismo? ¿Tú crees que eso es justo? No lo es. Si tú eres padre, sabes que lo que buscas para tus hijos es justicia y que todos tengan las mismas oportunidades y que luego cada uno de ellos, pues, con las oportunidades que tiene, haga lo que puede. Mira, Vanessa, a ver si quieres salir tú a contestar, porque Javier, no sé qué pasa que no me dejas, sino mañana lo intentamos. ¿Entendéis? Es tan simple como eso. De hecho, Jesús lo explica en la Biblia, lo dice en la parábola de los talentos. ¿Habéis escuchado la parábola de los talentos? Esto te va a demostrar de por qué no tienes dinero. Carmen dice, no es justo, pero pasa, es mentira. Carmen, mentira. ¿Cuántos multimillonarios conoces tú de primera gama? Yo conozco muchos, tengo muchos amigos millonarios y multimillonarios. Ni uno solo le ha llegado el dinero sin esfuerzo, sacrificio y sin aprender de otros mentores millonarios de hacer lo correcto. Lo correcto no es hacer el bien solamente, es hacer lo que tienes que hacer para ganar dinero. La gente pobre cree que el mundo es injusto y que hay gente que tiene dinero sin merecérselo. Todo el mundo que tiene dinero es porque sabe cómo ganar dinero. Si no, sería injusto. Eso sí es así. Entonces, tienes que salir de la mentalidad de que el mundo es injusto. Cada uno tiene lo que se merece. Cada uno tiene lo que se merece. El que tiene dinero es porque se lo ha trabajado, ha invertido, ha aprendido y ha hecho cosas que el que no lo tiene es tal cual. Hace 10 años atrás, mis amigos se metían con mis mentores millonarios. Decían que eran unos vendehumos, que el único que se volvía a millonario es el que vendía el curso, que era una secta, que me estaban lavando el cerebro, que todo eso. Pero ellos tenían dinero y mis amigos no. 10 años después, entonces, pues yo soy multimillonario y ellos siguen pues pobres. ¿Por qué? Pues porque yo le he dedicado los últimos 10 años a aprender sobre el dinero, a invertir en mentores millonarios y ellos han invertido los últimos 10 años en quejarse, en culpar siempre a otro de por qué no tenían dinero y gastándose su dinero en ocio que les ayudaba a no darse cuenta de que tenían una vida que no les gustaba. Es tan simple como eso, chicos, lo vais a ver en la sociedad. Tú lo vas a ver. O sea, es tan simple. Entonces, si ahora haces lo que la mayoría no está dispuesto a hacer, pues en el futuro podrás hacer lo que la mayoría querría hacer y nunca podrá hacer durante el resto de tu vida. Esta frase de Mark Twain me ayudó a entender que tengo que hacer cosas. Si quiero tener un futuro diferente, hoy tengo que hacer cosas diferentes a las que hacen la mayoría. Mira, chicos, a mí me siguen más de 12 millones de personas en todas las redes sociales. Más de 12 millones de personas. Si todo el mundo que me siguiera quisiera realmente alcanzar la libertad financiera, yo en esta mentoría tendría 12 millones de personas. ¿Creéis que voy a tener 12 millones de personas? No. ¿Por qué? Porque la gente no quiere esforzarse, la gente no quiere creer, la gente no quiere invertir, la gente está cargada de excusas y cuando le dices oye, ¿tú quieres que yo te enseñe como millonario a todo lo que tienes que hacer para que tú salgas de esa pobreza, que tú salgas de esas deudas y tú tal? Si yo, sin decirles nada de la mentoría, le pregunto a todo el mundo ¿cuántos de vosotros queréis salir de la ruina de la pobreza, dejar las deudas y empezar a tener libertad financiera y lo mismo que yo he logrado? No te digo ni más ni menos, digo lo mismo que yo he logrado. Todo el mundo, 100% de las personas dicen yo quiero. Cuando les dices el precio a pagar, que no solamente son 1.500 euros de mentoría, son tres meses conmigo, el esfuerzo que hay que hacer, la dedicación que hay que hacer, los cambios que tienes que hacer, todo eso, entonces la gente ya se carga de excusas. O sea, os va a sorprender, chicos, pero la gente tiene lo que se merece, la gente no tiene lo que quiere, la gente tiene lo que tolera. Hace muchísimos años mis mentores millonarios me decían, Lain, tú tienes lo que toleras, no lo que quieres. Digo, ¿cómo que lo que quiero? A ver si te crees tú que yo quiero ser pobre y no llegar a fin de mes y tener la preocupación económica. Y me dijeron, ¿lo creas o no? Sí lo quieres. Porque si te doliera lo suficiente y no lo toleraras, entonces harías lo que fuera necesario, lo que fuera necesario. Y removería cielo y tierra para encontrar la manera de salir de ahí. Y si no, es que no te duele lo suficiente. Entonces, no es una cuestión de que no estén preparados todavía, es una cuestión de que no les duele suficiente y lamentablemente la mayoría de esa gente se van a quedar así el resto de sus vidas, chicos. Y si no tienes el dinero para pagar la mentoría, Sintri, lo buscas. Porque ya lo has buscado por otras gentes. El mundo está cargado de gente que busca dinero para pagarse unas vacaciones, que busca dinero para pagarse un carro, un coche que no se puede pagar, que busca dinero para salir a cenar fuera de casa a un restaurante, que busca dinero para tener el celular más bonito que su amigo, que busca el dinero... Es tan simple como eso, es un orden de prioridades. O sea, tú ahora estás gastando el dinero en cosas que no necesitas y te quitan dinero en lugar de invertir dinero en cosas que necesitas para aprender a generar más dinero. O sea, y entonces os decía antes, chicos, ¿de dónde... O sea, ¿cuál es la diferencia entre un gasto y una inversión? Un gasto es te quita dinero, una inversión es te pone dinero. ¿Cuál es la inversión más importante que tienes que hacer? ¿Es en Bitcoin? ¿Es en bolsa? ¿Es en una casa? ¿Es en un tal? No. La inversión más importante, la más importante que tienes que hacer es en ti mismo. Porque ¿quién es el que va a aprender a ganar dinero o no va a saber ganar dinero para el resto de su vida? Tú. Si tú aprendes a ganar dinero, la libertad no te la da el dinero que tienes. La libertad te la da el aprender a ganar dinero. Piénsalo. Pueden haber mil cambios en la vida. Una persona puede tener dinero y mañana no tenerlo y si no sabe ganar dinero entonces está perdida. La verdadera libertad no es tener dinero. Piénsalo. Hay gente que se cree que la verdadera libertad es tener mucho dinero. Tú puedes casarte con un millonario, mañana te da una patada y te quedas otra vez en tu estatus real que es el de ser pobre. Porque el millonario es él o ella, no tú. En cambio, cuando tú aprendes a ganar dinero y sabes cómo generar el dinero, eres libre. Estás en el país donde estés. Hay mucha gente que me dice no, es que yo no gano dinero porque estoy en Argentina. Argentina está, hay mucho millonario y no son todos políticos, que es la otra excusa, ¿no? No, es que aquí el único que se pone millonario es el político. Es mentira. Revisa bien que hay mucho millonario y de hecho yo los tengo en mis mentorías. O sea, yo tengo en mis mentorías gente de Argentina que ha multiplicado por 10, por 20, por 100, por 1.000 lo que ganaban y ahora están facturando cientos de miles o millones de dólares estando en Argentina. Pongo el ejemplo de Argentina como cualquier otro país. Vale, no, Johanna, la administración del dinero no es la clave. La administración del dinero no es la clave. Tú puedes ganar poco dinero y saber administrarlo muy bien y eso no te va a volver rica y exitosa y millonaria. Porque estás administrando poco. Vale, o sea, la administración no es la clave. Todas las ideas que tengáis, cuando no tenéis dinero, cualquier idea que tú tengas sobre el dinero está equivocada porque si fuera correcta ya tendrías el dinero. Por eso hay que tener humildad y dejarse enseñar. Cuando las personas entran en mi mentoría lo primero que les digo es debéis ser entrenables. Si no sois entrenables, si no sois capaces de salir de vuestra mente la idea que tenéis de cómo generar dinero y aplicar lo que os voy a decir ahora, nunca vais a prosperar porque la mayoría de la gente quiere tener razón, no quiere tener resultados. ¿Entendéis? Entonces, ¿cómo que la administración del dinero es la clave? Pero si ganas poco dinero vas a administrar ¿qué? Poco dinero. Poco dinero. ¿Entendéis? La clave de la libertad no está en tener dinero, no está en tener inversiones. La clave de la libertad es tú ser una máquina generadora de dinero, saber cómo se hace. ¿Entendéis? Saber cómo se hace. O sea, yo me acuerdo que yo lo he explicado muchas veces. Yo cuando empecé con todo esto, puse a prueba la ley de atracción, todo eso, hice un plan y me tocaron concursos, me tocaron becas porque hice un plan para eso más allá de la visualización. Pero cuando había ganado 30.000 euros, al cabo de pocos meses, estaba a cero otra vez y no sabía cómo ganar dinero. Tenía 30.000 euros en el banco que desaparecieron porque yo no sabía ganar dinero. Entonces, fue cuando tomé la decisión de voy a dejar de invertir en suerte y en concursos que te tocan o no te tocan y tampoco sabes ganar dinero. El tal como te viene el dinero se te va y voy a empezar no un plan de visualización no un plan de acción y voy a empezar a invertir en mí para que gente millonaria de verdad que no basa en su dinero aunque me toque un concursito de televisión que con eso no se vuelve rico nadie y voy a pedirles por favor y les voy a pagar lo que sea para que me enseñen a cómo ganar dinero de verdad sostenible en el tiempo y continuamente y eso es lo que me dio la verdadera libertad aprender a ganar dinero no tener dinero tú puedes tener una herencia tus padres te dejan 30 mil dólares de herencia te digo que en 5 años estás a cero estás a cero y tú puedes aprender a ganar 30 mil euros al día ¿entendéis? o sea yo he habido muchos meses que he ganado más de 30 mil euros al día que son casi un millón de euros al mes entonces os puedo enseñar a hacerlo pero no os voy a enseñar si no pasáis la prueba entonces el dinero es un filtro un filtro que filtra a las personas que quieren de los que dicen que quieren pero en realidad no quieren porque querer es poder y tú lo sacas de debajo las piedras para poder entrar esa es la realidad y alguien te lo tiene que decir porque la verdad no se hace libres entonces si tú crees que la mentoría es cara prueba en no hacerla verás lo caro que te sale ya conoces el precio ya lo sabes porque lo has estado viviendo entonces chicos esta mentoría este tipo de mentorías millonarias cuestan entre 15 y 20 mil euros en el mercado o sea hay gente millonaria que te enseña cómo hacerlo y te cuestan 15 o 20 mil euros la mía vale 1500 euros ¿por qué? porque quiero que la haga todo el mundo todo el mundo que no se ponga excusas es un precio suficientemente alto como para que todo el mundo lo pueda pagar suficientemente bajo como para que todo el mundo lo pueda pagar pero suficientemente alto como para el que de verdad no quiere diga que no tiene no puedo no me va bien no es mi momento estoy en Argentina estoy en Venezuela estoy no sé qué es que la inflación es que no sé qué tal y te quedas fuera tan simple como eso no es una cuestión de edad no es una cuestión del país donde vives no es una cuestión de tener o no dinero si quieres lo encuentras no es una cuestión más que de decir yo quiero cambiar esto yo quiero cambiar esta situación mi vida no cambió hasta que de un punitazo en la mesa y dije se acabó hasta aquí ni un segundo más no quiero más esta pobreza no quiero más esta ruina no quiero más estas deudas no quiero acabar como el 99,9% de la gente en el planeta que acaban arruinados solos sin libertad con esclavitud y dependiendo de alguien no quiero eso quiero tener libertad libertad para hacer lo que quiera cuando quiera todas las veces que quiera y en la Biblia se dice prestarás si no pedirás prestado darás si no pedirás o sea tú tienes que ser la persona que ayude a otros porque tienes abundancia no el mendigo que se pasa toda la vida pidiendo la verdadera libertad no viene del mendigo que le pide a alguien el que le da al mendigo se convierte en en el en el en la persona que es el dueño de ese mendigo y el mendigo es siempre el esclavo de la persona que le da el dinero cuando tú aceptas que alguien te regale dinero ya sea el estado un marido una mujer un lo que sea cuando tú aceptas que alguien te dé el dinero por tú a cambio de nada esa persona tú eres su esclavo y vas a hacer lo que te diga cuando tú en cambio aprendes a ganar dinero por tu por tu por ti mismo entonces es cuando eres libre tan simple como eso y si tú estudias la biblia la biblia está lleno de millonarios que te enseñan cómo hacerlo y te explican cómo hacerlo y cuando interpretas las escrituras dices wow es que todos estos eran prósperos ¿entendéis? es tan simple como eso entonces chicos la libertad no viene de que alguien te pague las las facturas la libertad no viene de tener un poquito de dinero ahorrado la libertad no viene de nada de eso la libertad ni de un golpe de suerte la libertad viene de tú ser la persona que aprende a ganar dinero de tú ser una máquina de generar dinero de tú ser el creador de abundancia de tu vida y eso es lo que te va a marcar la libertad el resto es esclavitud piensa cómo se diría tu vida que independientemente de la cantidad de dinero que tienes acumulado sepas que en cualquier momento puedes generar más porque tú eres el rey midas que toca cualquier cosa lo convierte en oro acaso no es esa la verdad la libertad entonces en esta mentoría os voy a enseñar a cómo ganar dinero cómo mantener el dinero y cómo multiplicar el dinero las tres cosas más importantes de una persona que quiere lograr dinero así que chicos quedan sólo cuatro días cuatro días habéis estado estos días viendo testimonios vale mañana sacaré más porque hoy he querido sacar a varios y no sé por qué no me ha dejado vale o sea que mañana sacaré a más pero es que ya habéis visto suficientes o sea os he enseñado muchísimos chicos no os lo podéis perder quedan cuatro días el viernes termina el plazo de inscripción y yo te digo te lo digo porque lo he vivido en mí y no me equivoco que las personas que entren en esta mentoría van a tener una vida muy distinta a las personas que se queden fuera y sobre todo en los siguientes tres meses vas a ver cómo cambia la vida por completo en cambio aquí el mundo se bifurca cuando tomas decisiones en los momentos de decisión cuando tu destino toma forma cuando tú dices no puedo vas a ir a parar a un lugar cuando tú dices voy voy a entrar en la mentoría vas a parar a otro lugar y con el tiempo te preguntas por qué a unos les va tan bien la vida y por qué a otros no es tan simple es por la calidad de sus decisiones hace muchísimos años mis mentores millonarios me dijeron si ahora haces lo difícil tendrás una vida fácil pero si ahora buscas lo fácil tendrás una vida difícil todos mis amigos hace 10-15 años atrás hicieron lo fácil no tengo el dinero no entro no me lo creo son los mentirosos son los vendes humo no hago nada hoy hicieron lo fácil el camino fácil ni voy a invertir ni me voy a esforzar me voy a justificar todo el tiempo prefiero criticarles que no criticarme a mí mismo por no saber cómo ganar dinero hoy tienen una vida difícil están como todo el mundo endeudados sin llegar a fin de mes sin poder pagar las facturas sin poder todo eso yo cogí el camino difícil invertir el dinero buscar el dinero cuando ni siquiera lo tenía cuando tú entras a una mentoría con un mentor millonario vas a trabajar duro no vas a escucharme a mí y ya está como haces con YouTube no, no ahí vamos a trabajar duro ahí te voy a poner pautas trabajos esforzarte es el camino difícil pero años después tengo una vida infinitamente más fácil infinitamente más fácil chicos entonces tú tienes que elegir el futuro que tú quieras tener mañana asegúrate de estar tomando hoy las decisiones que te van a llevar a ese futuro y cuando tú dices que en el futuro quieres ser abundante quieres ser próspero quieres ser libre económicamente y financieramente quieres tener libertad financiera quieres poder hacer todo lo que quieras cuando quieras y tener esa abundancia entonces ¿qué decisión debes hacer con respecto a esta mentoría? quedarte fuera o entrar? tu alma ya lo sabe tú ya lo sabes no hace falta que te convenza nadie ya lo sabes en cambio cuando tú eres incongruente entre lo que dices que quieres un futuro y las decisiones que tomas hoy ahí es cuando vienen los problemas todo aquel que quieras ser abundante mañana te espero en la mentoría hoy te voy a dejar aquí abajo el enlace a la página web y o si no lo tienes aquí en el perfil de mi Instagram y si no te vas a laingarciacalvo.com y apartado mentorías la mentoría es 100% online la podéis hacer desde cualquier parte del mundo y chicos quedan solo 4 días para quedarte fuera imagínate cómo vas a acabar el año estando conmigo durante 3 meses cómo va a acabar la gente que esté dentro de la mentoría si durante los siguientes 3 meses está formándose conmigo tu mentor millonario y también imagínate cómo va a acabar el año la gente que se queda fuera muchas veces queremos cosas diferentes pues tienes que hacer cosas diferentes pensar que hacerlo fácil hacerlo cómodo hacerlo conveniente postergar que también es hacerlo fácil conveniente y todo eso no te va a cambiar la vida cambiarte la vida es cuando te esfuerzas cuando haces cosas diferentes cuando te pones incómodo cuando haces las cosas que la gente normal no está dispuesta a hacer eso es una verdad como un templo así que chicos nos vemos en la mentoría no os lo podéis perder os vais a arrepentir la vida os ha dado otra oportunidad he abierto el plazo de nuevo hasta este viernes y ya no voy a dar más plazos porque el domingo empezamos la mentoría en directo aquí abajo tenéis el enlace en mi perfil de Instagram laingarciacalvo.com apartado mentorías nos vemos ahí chicos no os lo perdáis estoy deseando empezar esta es mi mentoría favorita la de dinero vamos a hablar solo de dinero y es la que más te va a transformar la vida porque piénsalo casi todo el mundo tiene problemas económicos y si a una persona le puedes solucionar el problema económico le solucionas la vida para siempre el resto viene por añadidura así que nos vemos ahí chicos que paséis un día espectacular nos vemos te veo en la mentoría privada de dinero de negocios chao que pases un día espectacular chao